Data de la prehistoria y aún vive en nuestros días, se trata de la planta Ceratossama micheliana, una de las más antiguas del mundo, la cual se conserva al sur del oriental estado mexicano de Veracruz. Se ubica en la Reserva de los Tuxtlas, lugar de donde es endémica. Estas plantas fueron descubiertas hace más de siete años en un terreno donde iban a construir una zona industrial privada productora de tileno, por lo que 350 fueron rescatadas y llevadas a una reserva ecológica de la misma empresa. Es un fósil esta planta, más o menos 280 millones de años, es un aproximado, no es una especie tan descrita o tan conocida, hay poca bibliografía sobre ella, también la importancia de seguir estudiándola y conservando. La Ceratossama micheliana es de gran importancia ecológica, fue descubierta hace pocos años y hay muy pocos ejemplares, incluso está en peligro de extinción, debido a diversos factores como la deforestación y destrucción de su hábitat. Es una especie amenazada, por eso se incluye dentro de la norma mexicana, la 059, en la lista roja internacional, si está en la categoría amenazada. Entonces la población, por las diversas actividades antropogénicas, ha ido disminuyendo y eso ha hecho que el número de individuos también disminuya. Estas plantas están protegidas a nivel nacional e internacional, por lo que se mantienen registradas y monitoreadas en la reserva ya declarada Área Privada de Conservación por el Estado y Unidad de Manejo Ambiental por la Federación. Hasta el momento de las 350 que se trasplantaron, se han logrado registrar 1.200, por las que se han reproducido y por otras que fueron encontradas en la reserva. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.